Fue difícil Que gané Haberme entregado tanto ¿A qué? A mí Vamos con todo el campo Talca París Y Londres Entretenido porque es una fiesta donde compiten por colores Por sectores Y vamos a cerrar Así que esperemos que nos vaya bien Yo tuve programa hoy día Entonces debo reconocer que me quedé dormida en el auto Y estoy recién despertando Pero todo va a salir bien bonito Así que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Que vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Consuelo Hernández Jugadora, representante de Rangers de Talca Ella es futbolista Y fue a representar a Chile Argentina Aparte que a mí me gusta en el fútbol Entonces me fue bonito el momento Me emocionó Y ahora me llevo desde Talca La 10 Me pongo la 10 Estuvo bueno Para haber dormido poco Y estuvo súper bien Calenté, alcancé justo como a vocalizar bien Así que salió todo perfecto ¿Tú cómo lo encontraste? ¿Bien? Lo sabrosié No sé si existe esa palabra Pero como en la que se me ocurrió ahora Lo sabrosié Así como los tallarines con salsa No sé si existe esa palabra No sé si existe esa palabra No sé si existe esa palabra